La Organización de la Segunda Carrera Rosa de la Mujer de los Palacios y Villafranca, que tendrá lugar el 11 de marzo, sigue su curso para que el número de participantes logre batir la cifra alcanzada el pasado año. En la tarde del viernes, esta cita solidaria fue presentada oficialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Palaciego, ante la presencia de organizadores, patrocinadores, miembros de la Corporación Municipal y un buen número de mujeres de la localidad muy implicadas en la carrera rosa, bien porque han superado un cáncer o porque lo ha padecido algún familiar. Tras el gran apoyo ciudadano que la primera edición obtuvo el pasado año, organizadores como Allianz Seguros y DKV Seguros Médicos han seguido apostando por esta iniciativa solidaria en la que van a poner mayores recursos para que lo recaudado con las inscripciones se destine íntegramente a la investigación que lucha contra el cáncer. Cuando Allianz vio cómo se volcó este pueblo con este proyecto social nos quedamos alucinados en la dirección general, lo pasamos los vídeos, pasamos la información y este año cuando Guadalupe nos acercó el proyecto de nuevo para que colaboráramos en mayor medida pues la cogimos con muchísima ilusión, muchísima ilusión porque es un proyecto al que Allianz quiere colaborar y intentamos que este año sea algo un poquito más, que con nuestra ayuda podamos donar esos cinco euros de la camiseta, podamos donarlo íntegros a la asociación y con eso colabore en algo en el estudio y en el avance de esta enfermedad que ninguno estamos exentos de pasar por ella. Una de las personas más directamente implicadas con la puesta en marcha de la carrera es Guadalupe Moreno, gerente de las oficinas de DKV Seguros en los Palacios y Villafranca que se mostraba muy agradecida con todas las personas, entidades y empresas en las que ha encontrado apoyo para sacar la carrera rosa de la mujer adelante. Además, muy emocionada, mandaba dos mensajes, el primero de ellos a aquellas personas que están luchando contra la enfermedad. A las familias y a las personas que actualmente están pasando, están pasando por esta enfermedad y están en la lucha, ¿vale? Un mensaje de ilusión, un mensaje de esperanza, de ánimo, ¿vale? Que nosotros, el pueblo, todos los años va a intentar, si Dios quiere, dar este paso, este pasito que va a suponer algo importante para poder llegar a que en algún momento podamos terminar ya con esta enfermedad. Nosotros vamos a luchar y vamos a seguir apostando por la investigación, para eso va nuestro donativo. El segundo mensaje tenía como objetivo que ninguna mujer del pueblo se quede el próximo 11 de marzo sin participar en la carrera rosa de los Palacios y Villafranca. Por favor, como dice mi amigo José María Ormigo, necesitamos corazones. A todas las mujeres, que se traigan a sus niñas, que se traigan a sus madres, a todas de verdad. Las vamos a estar esperando a todas para que se inscriban y a ver si el día 11 de marzo, todas juntas, vamos a gritar nuestro lema, no está sola UNETE, ¿vale? Muchas gracias. A continuación, Julio Cuesta, presidente de la Junta Provincial de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, consideraba la carrera en sí como un testimonio de solidaridad que deja de manifiesto que algo se puede hacer, porque al recaudar fondos se logra la munición que necesita la artillería que lucha contra la enfermedad. Y para Julio Cuesta, esas armas salen de los laboratorios. Generando complicidad, generando sinergia, yendo, como también has dicho, de la mano junto, hemos avanzado un gran camino, porque el cáncer ya no es, gracias a Dios, lo que era. Y si no es lo que era, es porque todos han empezado esa lucha hace 65 años y continuamos. Y no hay nadie en esta sala, y no hay nadie en los palacios, que pueda decir que no conoce un caso de cáncer. Y como no hay nadie que pueda decir eso, no hay nadie que esté fuera de esta pelea. No hay nadie que esté fuera de este ejército que está luchando. Y esto es lo que significa también esta carrera. Esta confluencia de energía, de fuerza, que genera recursos, que da un mensaje, eso gana guerra. Y así se le va ganando la guerra a la enfermedad. Cuesta recordó que la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer cada año destina 20 millones de euros a la investigación. Somos, no la asociación, somos todos. Con nuestro dinero, los que estamos haciendo, que sea la Asociación Española contra el Cáncer la entidad privada que más dinero está dedicando a la investigación contra el cáncer. Y ahí no se puede abandonar eso. Ahí sabemos que se le van encontrando los secretos a la enfermedad, porque además es una investigación coordinada, que se sabe perfectamente qué es lo que se persigue, que están los 63 laboratorios que hay investigando en España con becas y con recursos de la asociación, investigando en la misma línea. El acto sirvió también para reconocer a todas las empresas que colaboran en la puesta en marcha de la carrera. Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue la entrega del Dorsal Cero, que destaca a una de las muchas mujeres de nuestro pueblo que son ejemplo de que luchando se puede superar la enfermedad. Este segundo Dorsal Cero de la Carrera Rosa de la Mujer ha sido para Mercedes Sollo Pérez, que tuvo la generosidad de compartir su historia, cómo se enteró de que padecía la enfermedad y cómo se enfrentó a ella. El cáncer es ese enemigo que aparece sin avisar, amenazante, que toma rehenes a golpe de capricho, trueca destino, arrolla caminos, fractura el tiempo y a veces destroza tus sueños. Todo mi cariño para todas las mujeres desafortunadamente que esta maldita enfermedad las eligió y para todas sus familias y personas que estáis cerca y los sufrís y toda mi energía para pensar que sí, que lo imposible también se puede lograr y toda la fuerza que sí se puede luchar y ganar. A ti, a ti que estás ahora luchando por vivir, que piensas que la pesadilla no termina nunca, que ves que solo existe el color negro. Nunca abandones la lucha porque cuando menos te lo esperas empiezan y aparecen otros colores, colores que demuestran vida hasta que ves el arco iris y te das cuenta que has vencido, que eres una guerrera magia y valiente, Era el alcalde Panaciego el encargado de entregarle el dorsal con el que hará su carrera a Mercedes Sollo el próximo 11 de marzo, para la que tuvo además palabras de admiración. Seguramente que con tu experiencia pues les vas a ayudar a muchas personas a que sepan encontrar el camino y que aprendamos que las utopías pues son realidades atrasadas y con la investigación poniendo recursos lo que hoy pensamos que es imposible o que está muy lejos pues mañana no lo estará tanto y con ejemplos como el tuyo con el cariño de tu familia que es fundamental pues se puede se puede salir adelante y hoy con lo que tú nos has dicho aquí pues seguramente muchas personas que nos están viendo a través de las cámaras de radio y televisión de los palacios y de las que están aquí pues verán que existe una mano tendida al otro lado del camino que les va a ayudar a superarlo. Además de los agradecimientos a todos aquellos que hacen posible la celebración de esta carrera Juan Manuel Valle hizo un llamamiento para que todas las mujeres palaciegas hagan su inscripción y colaboren con la causa. Para mí sería un orgullo como alcalde ver como el 11 de marzo pues del parque pues salen miles de personas porque ese será el mejor ejemplo de que cada una de ellas ha aportado un granito para la investigación. Me lo dijo Guadalupe yo quiero que la finalidad de esta carrera los fondos que se recogen vayan destinados a la investigación porque es donde existe un gran déficit en este país y es donde tenemos que arrimar el hombro.